El Registro Nacional invita a los vecinos de los distritos de la Amistad, el General Rivas Barú Daniel Flores, Páramos San Pedro y Cajón, del Cantón de Pérez Celedón, a participar del proceso de verificación en campo. El proceso consiste en la verificación de la información de cada una de las propiedades que serán visitadas, para lo cual es necesario que el propietario tenga a mano las cédulas de identidad y de ser posible la escritura y el plano. Para este proceso, los propietarios contarán con la visita de personal de la empresa del espacio, identificados con un chaleco azul y su respectivo carné, con horario lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este proceso iniciará el próximo 19 de febrero. Sin embargo, si no se encuentra en su casa y quiere participar de la verificación, puede visitar la oficina de campo temporal que se ubicará en el Centro Parroquial de San Isidro del General, muy cerca de la Feria del Productor, entre el 19 de febrero y el 6 de mayo, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerde que para dudas o consultas puede llamar al 2202-0999 o mediante el sitio web www.rnpdigital.com. Cabe indicar que en una sesión municipal del martes anterior, personeros de la empresa a cargo explicaron todos los detalles de este proceso, que se retomaba tras dos años de que estuvo suspendido. Esta iniciativa inició en febrero de 2022, pero por un tema presupuestario se suspendió y ahora se seguirá trabajando a partir del 19 de febrero en distritos como La Amistad y El General. Ya se tiene adelantado el trabajo en otros distritos como San Isidro, El General, Pejiballe y Río Nuevo. La intención es construir un mapa que es una representación gráfica, numérica y literal de la ubicación y delimitación oficial de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional.